¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Déjame, déjame! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Adiós! Vamos a probarlo... ¡Flipada! ¡Se mueven los sillones! ¡Aaaaaaah! Pero quiero que grabe la... ¡Vale, dale ya! ¡Pues nada! ¡Aquí te vamos a echar una partida en este juego 2D, 3D y 4D! Pero el problema es que no están las gafas... ¡Vamos a poner jugadores principales! Aquí por lo que... ¡Vale, voy a saludar! ¡Vamos a empezar! ¡A flipar en este juego! ¡Para allá! ¡Vale! ¿Sabes cómo se juega? ¿Puedo grabar? ¿Estás grabando? Sí. ¡Se mueve el asiento y todo! ¡Oh! ¡Se mueve el asiento y todo! ¡Que flipada! ¡Oh! ¡Morí! ¡Oh, hombre! ¡Moya! ¡Oh! ¡Oh, ya! ¡Oh, hombre! Un buen reciente. ¡Joder! ¡Qué pasada! ¡Te he asustado! ¡Ese se va a levantar! ¡Vegas! 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 ¡Ese se va a poner mi niña! ¡Vamos a ver! ¡Ese se va a poner mi niña! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.